El día de hoy quiero hablarles al respecto de tres productos extraordinarios para aumentar nuestro sistema inmune. Quiero hablarles al respecto de la equinacea, el mejor fitoterápico del mundo para aumentar nuestro sistema de defensas, el propóleo, uno de los mejores productos avícolas, y el ajo, uno de los mejores tubérculos o verduras que tenemos a nuestra disposición. ¿Sabías que si tienes un sistema inmunológico elevado, difícilmente te vas a enfermar? La equinacea, uno de los mejores fitoterápicos del mundo para combatir resfriados y también la gripe, según un estudio publicado en la revista científica The Lancet. Indica que esta planta ayuda no solamente a curar la gripe con rapidez, sino que también ayuda a aumentar tu inmunidad, debido a que los síntomas desaparecen unas 36 horas antes de lo normal. Combate las infecciones, todo tipo de infecciones. Infecciones del tracto urinario, infecciones genitales, infecciones en la sangre. Sea cual sea la infección, debes poner en tu organismo equinacea. Alivia los dolores de garganta que son tan molestos. Reduce esta inflamación, la famosa inflamación de las anginas. Inhibe los síntomas de la gripe. Alivia los síntomas de las afecciones de la epidermis. Además de esto, es un gran aliado cuando sufrimos de migrañas y muy útil frente a los problemas digestivos, como problemas de dispepsia. Hablemos sobre el propóleo. El propóleo también beneficia en el aumento de la defensa en nuestro cuerpo. Contiene muchas vitaminas y minerales. Ayuda en las infecciones del sistema respiratorio. Si estás luchando contra la mucosidad, contra la tos, la bronquitis, la sinusitis, te recomiendo utilizar el propóleo. Si tienes hongos en los pies, es recomendado. Si tienes un problema de una úlcera, una llaga, esto debe ser utilizado con el propóleo. ¿Qué les podría hablar del ajo? El ajo es uno de mis preferidos. Un alimento increíble. No solamente combate la mucosidad, te ayuda a descongestionar las vías respiratorias. Si estás sufriendo de sinusitis o si estás teniendo mucha tos, un jarabe de ajo es esencial. Además, quiero hablarles de que el ajo lo podemos utilizar también para la gran necesidad de prevenir el cáncer. Si quieres tener algo que te llene de antioxidantes, el ajo es una gran respuesta. Te recomendamos que marques hoy mismo al 800-777-0707, 800-777-0707. Al comprar tres frascos del potencializador del sistema inmune de Soy Sano, le vamos a regalar tres más, así como lo ha escuchado. Compra tres y se lleva tres más. Marca ahora mismo al 800-777-0707. Además, puedes visitarnos en nuestra página web www.soysano.com www.soysano.com para que también lo puedas adquirir. Un grande abrazo y será hasta la próxima cápsula de Soy Sano.